¡Hola belleza! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y vamos con una lectura que se me pidió. Quieren que le haga una lectura a Melissa una vez más, pero quieren saber qué puede pasar cuando vuelva de su viaje presuntamente, ¿ok? Vamos a ver. Quiero recordarles que mi lectura son todas timinamente guiadas, todo bajo la ley del universo. Todo lo dicho y mencionado ese siempre será presuntamente y alegadamente y es exclusivamente para su atendimiento y nada. Vamos a ver. La primera carta que se cayó son las nueve de copas al reverso. ¡Uf! Dos de copas al reverso. La reina de copas al reverso. El as de oro al reverso. El rey de oro. ¡Ay! El ocho de bastos. La templanza. El mundo. Y la energía completa. Vamos a ver. La energía tenemos de el cuatro de bastos al reverso. Y el cinco de bastos al reverso. ¡Ay, mi madre! Tenemos energía de Sagitario Aries. Energía de Tauro Virgo. Energía de Pisces Cáncer Escorpio. Al momento, ¿verdad? El cinco de bastos al reverso. Esto obviamente, presuntamente, es con algo del pasado. Habla de su relación pasada, presuntamente. Aquí habla de, presuntas, puede ser muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí puede ser, presuntamente, una situación legal. O algo que puede llegar a cierta situación legal, presuntamente. Aquí habla de una relación que terminó mal. Ahí vemos escándalos. Todos sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? Y esto es lo que las cartas están indicando. Que, presuntamente, la situación es un poquito conectado a eso, ¿verdad? También me habla aquí de unos contratos, presuntamente, o posibles contratos que tuvieron que ser cancelados. También tienen que lidiar con eso. Porque, presuntamente, hubo unos contratos y unos trabajitos que todavía quedaban pendientes. Que tenía que hacerlo con su ex, pero ya no quiere. Pero mayormente, presuntamente y leadamente, la situación es legal. Debido a unas cosas conectadas con su relación del pasado. Aquí le dice ayer que tenga mucha paciencia. Que ya no diga cosas así en las redes sociales sin pensar. Que, aunque esté molesta, que se lo quede, ¿verdad? Aquí me dice que, presuntamente, pronto se va a saber exactamente la situación. Porque se va a hacer técnicamente público. En el 4 de Basta al Reverso, una vez más, habla de su relación pasada. Que la situación es conectada a eso. Hacer reversos no es algo tan positivo. Si no, puede ser un poquito problemático. Presuntamente, puede sentirse problemático. No es algo negativo, 1500%, ¿verdad? Pero es una situación que, pues, lamentablemente, quizás no siquiera... Era mejor no tener que pasar por eso, ¿verdad? Pero algo así habla. Dice que, por eso muchas veces sus cartas decían que todavía hay algo que todavía había conectado al paso. Y lo más probable es esta situación que todavía está por comenzar. Habla como, dice, es como una guerra, ¿me entienden? Así se expresan las cartas. El diablo. Siete de espadas al Reverso. Vemos negatividad, presuntamente vemos problemas, vemos polémicas. Todavía, todavía, todavía eso. Con el siete de espadas. Entonces, dice que está muy pronto para decir si terminará bien o no. Y también me habla que es una perspectiva. Pero, yo sé que a veces me piden más cosas, pero las cartas me están pidiendo discreción. Y lo tengo que dar. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que no se puede estar diciendo. Pero las cartas me están pidiendo discreción. Y yo estoy tratando de darle lo más que puedo. Sin romper ese pedido de discreción. ¿Me entiendes? El caballo. Cáncer. Es conectado a esa conexión que ya tuvo. Es rodeado a esa conexión que ya tuvo. Dice que va a estar, presuntamente, en una situación incómoda. Que va a tener que ajustarse. ¿Qué más me puede decir? Y que puede durar un poquito más que lo deseado. Puede que dure un poquito más que lo deseado. Justicia. La justicia libra. La energía de la situación legal. Me habla, presuntamente, de una situación legal. O una situación que son rumores que puede llegar a una situación legal. Presuntamente puede ser demanda. Si no, contrato. Presuntamente. Pero es algo que veo papeles. ¿Verdad? La visión que veo son papeles. Y veo como, pues, eso. Lo que yo considero contrato. Cosas así. Algo legal, ¿no? Habla del loco a reverso del pasado. Es algo que estaba y que se va a atender ahora, presuntamente. Pero es conectado un poquito en el pasado. Pero, una vez más, no puedo dar mucho detalle. Porque se me está pidiendo discreción. Cuidando. Entonces, yo solamente estoy cumpliendo lo que se me pidió a través de la Instagram. Aquí me dice que habla de un sacrificio. De algo. De un sacrificio. O algo así. Que se habla como un sacrificio. Como que se siente. Ya. Es como que. Dice como que. Es lo último que tengo que hacer para que la situación termine, presuntamente. Con la energía de la muerte, reverso, escorpio. Aquí hablamos de la energía de Libra, Gemini, Acuario. Es algo que tiene que hacerse para que finalmente se termine algo. Un sacrificio. Con la energía de Pisces, algo sale a la luz. Dice presuntamente, muchas cosas salen a la luz. A través de la situación, ¿verdad? Que tiene que pasar. Para que la situación termine completamente. Vienen secretos a la luz, presuntamente. Y no te hicimos secretos malos. Sino es algo que se mantenía privado. Pero que ahora va a poder salir. O termina saliendo, presuntamente. Con el 4 de Pentáculos y el 2 de Bastos. Aquí le habla a ella que después de viaje. Mira. Ves aquí el 2 de Bastos. Ve a una chica de pelo largo negro, ¿verdad? Aquí me dice que puede que presuntamente se envuelva dinero. Pero si no, necesariamente habla aquí. Es porque algo la mantiene atada. ¿Me entiendes? También vemos energías negativas. Presuntamente. Pero vemos aquí que habla del enfoque. Que ella tiene que mantener el enfoque. La calma. Y que no se estrese. Ni se preocupe mucho. Porque todo lo que tenga que pasar, pasará. Porque todo está escrito en el libro de la vida. Y mis amores, recuerden que esto no es para tirarlejido a nadie. Esto es para ella. Porque se me pidió para ella a través de Instagram. Y no menciono más allá. Porque yo no quiero causar hate. Yo solamente quiero leer las cartas como se me piden. Y cualquier comentario de hate. Se va a hacer. Lo va a tener que reportar mis amores. Porque aquí hay respetos para todo el mundo. El sol. El leo. Dice que el sol es. Le da un nuevo comienzo. Y algo nuevo. Y da luz en la oscuridad. Permitiendo. Que empiece un nuevo comienzo. Y las cosas se vean de una nueva perspectiva. Esa es la palabra que estaba buscando. El caballero de espadas al reverso. Energía de Libra. Géminis Acuario. Podemos aclarar esto. Y el rey de copas. Aquí principalmente habla de. No sé si es la imagen. Si nos ha aclarado una situación. Cosas que quizás. No se pueden. No se pueden como que olvidar. Pero aquí me habla de una situación que es como aclarar. Sacar algo a la luz. Estoy tratando de darte lo mejor que puedo con la discreción que se me está pidiendo mi gente. Si es como que alguien quiere limpiar su imagen presuntamente. Alguien quiere aclarar algo. Y también hay. Pues si no es eso. Es que presuntamente aclarar las cosas con la compañía. Con la situación. Que hubo presuntamente un posible contrato. Y hay que aclarar las cosas. Pero aquí me dicen mucho aclarar. Sacar a la luz. Aclarar. Nuevo comienzo. Eso es lo que se repite en las cartas una y otra vez. Porque el enfoque es eso. Presuntamente. Una situación incómoda. Que quizás presuntamente permite comienzar algo nuevo. Con el ciclo de copas al revés. Pero si es estresante. Ninguna de las personas involucradas presuntamente van a querer estar ahí. Pero dice que. Que lamentablemente tiene que pasar. Dice que. Dice número cuatro. No sé. En la lectura pasada para ella. Que lo dice. Me salía mucho el número cuatro. Yo no sé qué significa el número cuatro. Pero aquí me dice cuatro. Y me dice pronto. Yo no sé qué significa esas dos cosas. Dice que presuntamente no tenga miedo. Que tenga que. Que se defienda como tenga que defenderse. Que hable como tenga que hablar. Y que. Una vez más. Que. Me dice que no tenga miedo presuntamente. Y que no esté confundida. Eso es lo que se me dice. Yo veo cuatro y dos. Conocer de pastos al reverso. Aquí. Es algo que fue. Algo que era su. Que se sintió que era. Privado. Pero que se puso público. Puede ser la imagen de alguien presuntamente. Puede ser la situación. Pero hablo de una situación. Presuntamente legal. Porque veo papeles. Y yo lo asumo con algo legal. Pero piden la discreción. Piden discreción. Porque no. No sé por qué piden discreción. Pero la tengo que seguir. Pero dicen a ellas. Que estos son procesos. Para madurar. Para crecer. Yo no la veo. En una situación fea. Presuntamente no la veo. Es una chica fuerte. Una chica que saldrá adelante. Como quiera. Y aquí me dicen. Que ella es una estrella. Y que al final del día. Como quiera. Va a salir bien. A pesar de todo. Aunque no se sienta así. Le quieren recalcar. Que la tormenta no es permanente. Y que al final del día. Sale la luz. Para todas las personas involucradas. Y cada quien puede jalar para su lado. Y enfocarse en su vida. Pero presuntamente. Esto es un final. Que va a terminar. Una situación. Para entonces ya poder seguir para adelante. Con otras cosas. Sí. Para que ya. Para que puedan. Por decir. Para que puedan montarse en ese barco. Y seguir para adelante. Y me habla de el mar. El mar es un proceso. El mar son. Como se dice. Son olas que te lleva al tiempo. Que tiene que ser. Que no es nada jurado. Pero me dice. Que es una situación. Que ella se puede sentir incómoda. Y voy a. Y una vez más. Le voy a decir hasta que yo quiera. Voy a tener discreción. Porque se me está pidiendo. Y pues respeto. Lo voy a hacer. Pero que presuntamente. A final del día. La situación. Aclara ciertos comentarios. Cierta cosa que hubo. En un contrato o algo presuntamente. Si no es legal. Es un contrato. Y que eventualmente. Le permite a ella. Alejarse de lo que la está atando. Y seguir para adelante. Pero esto es una terminación. Que aclara algo. Que permite presuntamente. Comenzar algo nuevo. Para ella. Y las personas involucradas. O la situación involucrada. Me habla. El 3 de espada. Los amor. Los enamorados. Y el sacerdote. No sé qué significa compromiso. Puede ser. Por la. Puede ser. Por lo que se dijo. Presuntamente. Cuando se terminó. Cuando se terminó la relación. Presuntamente. Puedo haber sido muy público. Mi madre. Yo siento que. Yo siento que. Ustedes están entendiendo. Lo que yo estoy diciendo. Pero presuntamente. Hay una situación. Que todavía no ha terminado. Con el pasado. Que va a terminar pronto. Y eso es lo que. Lo que cuando ya vuelva. Tiene que encargarse. Presuntamente. Pero aquí me dice eso. Déjame ver qué más. Tenemos 3 personas. Presuntamente. En volumen. Ella y 2 personas. Más presuntamente. Veo como 3 personas. No sé. Para qué. Bueno. Sí sé. Bueno. Te voy a decir. Porque se me pide discreción. Algo. Que era tóxico. Algo que era negativo. Que tiene que terminar. Como. Se siente como guerra. Pero presuntamente. Es el final de algo. Negativo. Para que ella pueda soltar. O que la suelten. ¿Verdad? Es algo. Presuntamente del pasado. No es algo nuevo. Lo que sí le dice a ella. Que a pesar de la dificultad. Eventualmente. Lo permite a ella. Enfocarse. Y seguir un camino diferente. Y dice aquí. Que todo esto estaba escrito. Y que ella está bendecida por el universo. Que no tenga miedo. Eso es lo que se me dice. Pero la situación está intensa. Aunque ella no lo diga completo. Presuntamente. Aunque lo quiera ver más. Lo haga. Aunque ella lo quiera hacer ver. Menos preocupante. Presuntamente. Es algo que sí le preocupa. Presuntamente. Algo que es un poco intenso. Pero. De la única manera. Que la podemos ver. De un lado positivo. Es que esto va a permitir. Que ella siga hacia adelante. Es más o menos. Algo así. Eso es más o menos. Lo que dice. Que es lo que ella va a tener que enfrentarse. Cuando vuelva. No quiere decir. Que va a pasar inmediatamente. Resultamente. No quiere decir. Que va a ser en la semana. Dice que cuando vuelva. Presuntamente. En el tiempo que ella vuelva otra vez. Y esté otra vez en lo suyo. Ella va a estar lidiando con cosas así. Algo que es preocupante. Pero. Todo se resuelve en esta vida. Y el giro fan. Al reverso. Me habla. Presuntamente. Un compromiso. Que no se llevó. O algo importante. Que no se llevó. Pero aquí vemos. Una persona. Pues. Trabajando duro. Para arreglar. Su imagen. O algo así. Presuntamente. Porque. Presuntamente. Fue. La situación. De la perspectiva. Ajena. Se ve como que lo juzgaron. Innecesariamente. Ajá. Y trajo muchos problemas. Pero es algo que se hizo. Que debió mantenerse en silencio. Presuntamente. Tenemos unos contratos también. Presuntamente. Vemos aquí. Todos conectados en el pasado. Algo que se tuvo que haber manejado. De una manera mejor. Presuntamente. ¿Ok? Yo sé que van a decir. Ay. Que no dijiste nada. Pues. Mi amor. Lee las cartas tú. Sea acertada tú. Yo tengo que mantener. La discreción. Porque se me está pidiendo. Y. Es difícil. Mantener la discreción. Cuando yo veo todos los detalles. Y. No puedo decirlos. Porque es personal. ¿Me entiendes? Y. Puedo hacer lo posible. Para complacerles a ustedes. Mis amores. Tienen que entender. Que si se me dice. Ser discreta. No diga esto. No lo voy a decir. Porque. Mi diosa me dice que no. Y créeme. Le tengo más miedo a mi diosa. Que le tengo miedo. A que la gente se moleste. Nada. Y más respeto. A mi diosa. Tenemos aquí. El cuervo. Que es. No. Raven. No sé que es un raven. En español. Pero aquí dice. Confidence. ¿Cómo se dice confidence? En español. Se dice. Confianza. Confianza en ti. Estás. Siendo. Te aconsejan. Que te desconectes. De lo físico. O lo material. Planea. Y muévete. Al. Mundo espiritual. Tienes una conexión espiritual. Y una conexión. Muy importante. Que no debes ignorar. Tú. Estás a punto. De la transformación. Y esto. Es. Propósito divino. Que. Eventualmente. Se revelará. A ti mismo. Lo que va a pasar presuntamente. Es algo personal para ella. Que eventualmente. El propósito. Y la situación. De por qué pasó. Será. Será. Revelado. Hacia ella. En un ámbito personal. Eso es lo que se me dice aquí. Nada. Sé que no le va a gustar a mucha gente. Y estamos bien. Porque. Yo solo. Yo lo entiendo. Eventualmente. Entenderán. Por qué. Todo lo mantení. Tan. Tan privado. Ok. Eventualmente. Y si no me creen. Pues mira. Igual están aquí. Bueno. Espero que les haya gustado. Sé que a muchos no les va a gustar. Pero ni modo. Seguimos aquí. Tengo que honorar a mi diosa. Espero. Nada. Pues síganme aquí. Dale en like. Suscríbanse. Y por favor. Y síganme en. TikTok. En Instagram. Y así. Todos los links. Están en la descripción de cada video. Los quiero. Muchas bendiciones.